El presidente López Obrador descartó que hay una crisis de muertes por sobredosis de fentanilo en México. Dijo que en este país no hay adicciones excesivas ni consumo de droga como en otras naciones. También consideró que es un retroceso autorizar la construcción de un muro fronterizo en Texas. Al respecto, el presidente Joe Biden dijo que él no puede impedir que se usen fondos federales para construir secciones del muro. El dinero está etiquetado y así fue aprobado por el Congreso, pero añadió que él no cree que este tipo de barreras funcionen. El Tribunal Electoral ordenó que las pre-campañas inicien entre el 20 y el 26 de noviembre, no el día 5 como había establecido el INE, y fue capturado un segundo implicado en la desaparición de cinco jóvenes en Lagos de Moreno, Jalisco. Un convoy del metro de la Ciudad de México chocó en un taller de la estación El Rosario. Hay una persona lesionada y el trabajo infantil aumentó en México. El INEGI registró 3.7 millones de niñas, niños y adolescentes trabajando en 2022. Un lago glaciar se desbordó en India, perdió casi dos terceras partes, dejó al menos a 14 personas muertas, más de 100 desaparecidas. Y el Nobel de Literatura este año se otorgó al noruego John Fosse por sus obras de teatro innovadoras, por su prosa que dan voz a lo indecible. Así lo declaró la Academia Sueca. Gracias. Hasta mañana.